Parte 2, los elementos a tener en cuenta en negociaciones internacionales, en negociaciones con otras culturas. Nunca olvidemos que es más importante buscar las similitudes que tenés con esa cultura, con esa persona. Buscar las personas, no tanto la cultura. Es importante conocer, como por ejemplo, presencia del tiempo, vas a ser puntual, vas a trabajar, vas a pedir que hagamos una planificación, que hagamos la implementación, que se va a llevar a cabo, como ellos operan, es fundamental, es trabajar. Es ayudar a que vos no pierdas el tiempo y no le hagas perder el tiempo a ellos. Entonces eso ayuda a que se sientan más cómodos. Por eso, buscar qué similitudes tenés, qué cosas te gustan hacer a vos que ellos hacen. Entonces en eso encaja. Yo cuando trabajé con Roger Fisher en la Universidad de Harvard Law School, era algo que él siempre me decía, no te focalices en las diferencias, focalicemos no en las similitudes, es lo que más nos ayuda a lograr acuerdos. Si queremos lograr acuerdos, lo vamos a lograr con similitudes, como yo tengo hijos, vos tenés hijos. Ah, me gusta el fútbol, a vos te gusta el fútbol, el soccer, como dicen acá. Entonces esas cosas, qué equipo te gusta, oh bueno, y ese tipo de cosas. Después, la parte de decisiones, no es cierto, quién toma decisiones, qué reglas hay, qué procesos de sistema hay. Son decisiones que se van a tomar en forma inmediata, hay una regla, un sistema, tenemos que esperar quiénes influyen en esa toma de decisión, cómo se llega al consenso. Ese tipo de cosas que a veces por cultura, a veces que uno puede respetar, uno comprendiendo eso, uno no apura, no aprieta. Entonces uno tiene que comprender esa parte y le va a ayudar. No imitar, nunca imitemos, porque imitar corremos mucho riesgo de molestar a la otra persona. Por eso siempre baja esta hoja, son las 10 preguntas más importantes para prepararte. Y todos los martes tenemos un masterclass acá en el Instituto de Negociación, los martes a las 6 de la tarde, que nos reunimos con líderes de todo el mundo a discutir, a discutir temas. Siempre hacemos una presentación, les hago una presentación, que es, ¿por qué? Porque la habilidad de ser un buen negociador no es algo que se aprende en un curso, es algo que se aprende y se adquiere, y eso es la habilidad, porque es una habilidad que te ayuda a ganar más dinero, establecer mejor a tu familia, que tu empresa gane más, lograr mejores acuerdos, no dejar el 20, el 30% que mucha gente lo deja en la mesa, o se lo entrega a la otra persona, que yo no quiero que vos seas. La autoridad es otro tema, ¿cuáles son las diferentes culturales de eso? ¿Quiénes son? ¿Son más estrictos? ¿Qué tipo de ética tiene? ¿Qué tipo de tributo en la relación? ¿Quién tiene el respeto en cuanto a la autoridad? ¿Quién la va a tener? Todo ese tipo de cosas tenemos que buscar, tenemos que entender, tenemos que tratar de buscar, preguntar en base a alguien que negoció con esa empresa, negoció con ese ejecutivo, negoció con ese país. Empiezo a buscar, empiezo a investigar para tener una idea, nunca imitar, pero sí que me ayude a poder ayudar a los otros que estén más cómodos. Eso es lo que estamos logrando. Si yo sé que vos jugás al fútbol y tenés dos hijos, digo, oh, mira vos jugás al fútbol, mira, a mí también me gusta jugar al fútbol, tus hijos tienen edad, oh, ¿qué tal? ¿Ustedes qué hacen en esto y lo otro? Entonces uno conecta la humildad, tenemos que ser humildes, tenemos que trabajar en forma humildad porque eso te va a ayudar, el respeto siempre, no imitar, respetar, reflexionar en cómo lo dicen, qué lo están diciendo. Lo importante de la empatía, de saber hacer preguntas, ¿para qué? Porque si en la parte cultural con la empatía podemos captar y podemos decir, mira, me parece que ustedes están así, suena como que esto, si no te puedo hacer preguntas abiertas de forma tal de descubrir un poco más, yo voy a poder solicitar empatía conmigo, que ellos me ayuden a resolver mi problema desde el punto de vista de la cultura, de la empresa, del mercado de ellos. Entonces eso es algo muy valioso en este libro, véanlo al video, está acá, romper la barrera del no, para descubrir, para descubrir cómo en vez de estar imitando o estresarnos nosotros de que tengo que aprender todo, no, es en las social media, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, busco, analizo las personas, estoy negociando con personas, analizo el equipo y voy con mucho respeto y trabajo en base a eso, generando la posibilidad de acuerdos, generando la posibilidad de que cada una de las partes se tome sus tiempos, eso es uno de los grandes problemas cuando para nosotros nos parece algo normal y para el otro lo estamos apurando o al revés, tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado, tenemos que respetar cómo nos vestimos, cómo nos presentamos, cómo saludamos, no imitemos, hay que comunicarse, hay que ver, hay que guardar ese respeto, que el tema de ropa, la formalidad, todo eso, tenemos que trabajar, tenemos que ser inteligentes en eso, tenemos que buscar, miren el otro video, el video 1, buscar la relación, contactar, estamos negociando con gente, buscar la relación, mirar el video también de los 7 elementos del método de Harvard, porque estos 7 elementos son claves en una negociación internacional, cuidar la relación, cuidar la comunicación, qué opciones pongo en la mesa, porque como es internacional tengo que poner varias opciones, tengo que poner opciones para saber qué es lo que no les gusta también, entonces, la alternativa, qué alternativa tengo, cómo la voy a decir, hay otras culturas que se lo toman a mal, que uno muestre otras alternativas, entonces, uno puede investigar, y en base a eso, vas a trabajar mejor y vas a trabajar más cómodo, siempre con una ambición, porque los líderes tienen que tener ambición, tenemos que llevar adelante a nuestro grupo, para mejorar, para negociar mejor, y para que mejoren nuestros resultados. ¡Suscríbete al canal!